hola bienvenidos a un nuevo vídeo la única forma de cambiar tu vida es cambiar tu energía es decir el campo electromagnético que transmites constantemente escucha la siguiente frecuencia te ayudará a elevar tu energía para así poder atraer lo que deseas hecho está bueno el el y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.